Hola que tal familia Urbex, muy buenas tardes tengan todos ustedes, pues estamos en un panteón, una nueva locación, lamentablemente no hay señal, estamos cerca de Jalapa, muy cerca de Jalapa y pues venimos a conocer este lugar, está muy bonito, se ve limpio, así que vamos a explorarlo, saludos a las personas que están escuchando y viendo este video, ya sea en Facebook o en Youtube así que pues acompáñenme, acompáñenme a explorarlo, vamos por acá, vamos a empezar por acá, si eso vi, te hablaron, ok, vamos por acá a conocer, hay tumbas antiguas por lo que estoy observando al parecer esos reyletes, como llaman la atención a veces, la verdad sí, y más que luego haces como algunas dinámicas con esos reyletes, pero bueno mira una mariposita, ala, una cruz ahí, mira qué curioso ahí observo una barda muy antigua ya, eh, mira no sé si sea de la de las más antiguas se supone que sí sí, verdad mira, ya me trajeron por acá también no sé qué habrá tumbas antiguas 1911 órale vamos a ver si cabemos aquí con la sombrilla ah, familia Urbex traigo sombrilla, eh, porque sí, el solecito está muy fuerte miren 1911 wow así que ya se imaginarán el tiempo mira, eso aquí, eso es una tumba sí en serio ahí tiene escrito el robo oh es verdad sí, a ver, tantito miren, familia Urbex qué interesante falleció mil, qué con permiso mil ochocientos mil ochocientos mil ochocientos cuarenta creo que dice ahí no juegues no manches estoy maravillado espérame espérame, familia Urbex vamos a tomar una foto porque no puedo creer déjame tomar una foto familia Urbex ahí está wow hay un barranco ahí, va sí, es como un de oro uh, entonces sí a ver cosas padrísimo padrísimo miren, familia Urbex ahí parece que hay un pequeño arroyito paso por ahí aquí me llamó la atención entonces sí, ahí se conecta con donde vivo ah, ya y aquí está la barda al parecer estas son las una antigua barda que dividía y como ustedes saben familia Urbex a mí también me llama la atención lo cultural estos datos también aquí hay otra también de mil ochocientos noventa y seis no manches mil ochocientos noventa y seis oye, aquí tienen un patrimonio, eh cultural, ustedes ala, mira esto órale, lástima que no tenga un dato, ¿verdad? porque esta es una esa cruz verde es más reciente más reciente, sí así es wow ahí no cabemos, ¿verdad? ay, a ver si me va a apoyar mira, nada más vaya, vaya ¿por qué me traen por acá, eh? ya sé que debía haber entrado por aquí primero a estas bardas me refería yo que sí parece antigua uy, mira qué belleza a mí me encantan estos caminos wow ahí sigue la barda para allá o sea que aquí hay un hay un panteón viejo y uno nuevo sí, este es el viejo este es el viejo entonces este sería más interesante, eh ¿qué hay allá? mire nunca he ido para allá ¿te das cuenta que nos sacaron? sí ahí era un perrito alas, se ha de poner bueno en la noche y nos sacaron, eh oye, yo estoy maravillado tienen aquí un panteón muy antiguo a ver ya ando ya ando como peces en el agua órale seguimos familia urbex seguimos por los pasillos ahí está la barda todavía ahí sigue ahí sigue esa es una tumba chiquita mía sí un bebé un bebé la barda lo bueno es que llegó refresco sí está muy bien está mucho, mucho calor mira y me vuelven a llevar para acá ¿qué quieren que vea? ¿por qué me traen por acá? plátanos si quieren que vea algo me pueden guiar si quieren que veamos algo o escuchar algo me pueden guiar hacia donde estén si ya ya como que se empieza a generar una energía ya se dieron ya se dieron cuenta que estamos aquí les llamamos la atención espérame sí, aquí sí les llamamos la atención vamos a ir lentos 955 ok ala mira estos cuadritos si hay alguien que quiera decir algo se puede acercar y lo puede hacer hola 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 mira otra tumba más antigua wow miren familia urbex es increíble es increíble bueno vamos a tomar una foto ¿alguien quiere dar algún mensaje? 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 Oh, miren otra parte de ¿Esa era parte de la barda? ¿Crees que sea parte también de la barda? ¿O no? Sí ¿Sí, verdad? Sí Órale Cuidado, eh ¿Qué? Con la sombra ya cuidado No te voy a ir ¿No te voy a ir? Ahí, ahí, ahí está Ahí está Hola Hoy están muy quietos Hoy están muy quietos, eh ¿Hay alguien que necesite luz? Hay gente, sí Vamos para acá A ver, lo bueno que te dije de la sombrilla Porque sí la iba a necesitar Sí Ya no está tan fuerte Pero sí Sí, lástima Uy ¿Lo oíste? Sí El mismo grito, eh Sí Creo que sí se quedó registrado Ojalá que lo hayan escuchado Escuché un grito Ah, allá atrás Exacto Y allá acá hay nada Ah, es monte Es monte Es monte, familia Miren, familia Urbex Allá atrás Se escuchó el grito Un gritito Sí, creo que voy a ir Quieren que vayamos, eh Órale ¿Quién está por aquí? ¿Quieren que nos acerquemos? Hacia ustedes Miren, familia Urbex Se escuchó el grito En esa parte de atrás Vamos para acá Mira Chiquita Sí Se ve que es de niño ¿Eh? La manita ¿Dónde? La manita A ver, a ver, a ver Uy ¿Sabes qué? ¿Qué? Nos trajeron a un área de niños Sí, es el área de niños Ay, con razón Sí Y fíjate que es un Siempre me Me atraen A áreas de niños No sé por qué Otra vez se está repitiendo Porque se sienten solos Se sienten solos ¿Será? Pero ellos trascienden Tengo entendido Que trascienden Es muy raro Que estén vagando O penando O no han de ser ellos De aquí se escuchó El grito, ah Sí Mira, algo nos está trayendo Hacia ayer Salirnos Ajá Salirnos Del panteón Otra vez Me está pasando lo mismo Que ayer ¿Por qué? No Sí Agárame Agárame aquí ¿Quién está aquí realmente? Es que te van a enseñar Esa ya ¿Qué habrá? No sé Porque te hice cuenta Que casi me iba yo Para el camino de allá Sí Y aquí se ve Padre ¿Quién está aquí? ¿Por qué no entras? Yo estoy aquí Aquí adentro Estamos aquí adentro Ay bendito aire Sí 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 Vamos para allá Ahí estamos los señores ¿Quién vamos a hacer? Sí ¿Pero por aquí? ¿Hacia aquí? ¿Por aquí no? Está donde te llevo Ya lo que lo estoy diciendo Ok Ok Pues siente que Me está pasando lo mismo que ayer Ajá ¿Cómo que? A ver por acá Dejalo Sí Pero está por fuera ¿Eh? Sí No entra Está alrededor Sí No entra No sé por qué Debemos de investigar eso ¿Por qué? ¿Por qué es así? Ya he empezado a darle la cabeza Con permiso Ah aquí en la entrada Mira ¿Eso para que me tocara? ¿Eso? Sí Órale Exacto Más trono Y atrás se veía como si se hubiera dientes Sí, sí, sí Y aquí ya estamos Estamos entrando al Panteón Nuevo O todavía no Ah mira Todavía está Es cierto Esas tumbas ¿No sientes como si hago se capeta? Mira la cabeza Una media punzada en la cabeza Una media punzada en la cabeza Eso se representa en ti Y a mí en la cabeza ¿Hola? ¿Siguen con nosotros? ¿Siguen con nosotros? ¿Nos pueden ver ustedes a nosotros? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde vamos por allá? ¿Por aquí o por allá? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Qué sirve? ¿Para dónde quieres jalar? Por acá No, que no quiero Bueno, de todas maneras vamos a pisar acá Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Siguiente que cuando me pasa así de que Como ahorita o como ayer De que las cosas están afuera Me gustaría ir realmente a buscarlo Porque Pues qué será, ¿no? ¿Qué será que Que no está aquí sino está afuera? Ya se me quitó Es como que se me va y viene la hora de cabeza Son partes Sí, son partes Exactamente Pesadas No habrá trabajos ¿Verdad? Hay que cortar Ay, ¿en serio? Ay, por favor Dame esos datos Ala, mira esta Oh, qué diseño le hicieron Tal cual, ¿eh? No manches No me gustaría a mí una así Ala, que no sigue hasta allá Pues Hay varios enterrados Aquí vamos por acá Uy, mira esa capilla ¿De niño? Sí, no manches Es feo ver eso, ¿no? O sea, me da cosa vivir De niños, la verdad Esa es muy como ejemplo Esa Pero ¿por qué no va a contestar? Porque hay gente Sí, exactamente Y es que no quiero mover más Por eso Por ellos No voy a hacerla de mal Sí, yo cuando hay gente Mejor no A la vez ¿Qué es? Sí, exactamente ¿Qué es? Esa parece como una iglesia ¿Una iglesia? Pero ese vaya, mira Si puedes notar Hay cuatro Me voy a ir a aquel lado Quiero verla Oh, estoy maravillado Uy ¿Por dónde pasamos? Agárame Agárame Cuidado Con permiso Con permiso Miren, familia Urbex Oh, con permiso Oye Que luego no me vaya yo A ir para allá abajo Sí, no se distingue Miren, familia Urbex Extraordinario Órale Ahorita vamos a tratar De leer lo que hice ahí Espérenme tantito Obviamente que me voy a tomar Mi foto Órale Son cuatro Sí ¿Qué dice ahí? No, no se ve nada ¿Eh? El ¿Qué? El rocino La sociedad Impresionante Yo que lo Yo que los dueños Conservaría esto ¿Eh? La verdad Quien sabe Quien sabe Pero no Quien sabe Pero no Exactamente Hombre, yo tuviera bien cuidado esto Es un patrimonio Y mira Este también se ve Que son antiguos Sí Vamos, seguimos Seguimos A ver Por atrás Y se está como hundiendo ¿No? Sí Parece A ver Vamos a verlo Por acá Ah, su Mira Uy Sí Ala Qué padre Me gustó Ahí sí Que me entierren Ahí sí Que me entierren En una Sí Bueno Familia Urbex Pues ya estamos aquí Ya Ya toda esta zona Es el nuevo ¿No? Esta parte de aquí Ya Es Ajá Porque estaban olvidadas Sí, sí, sí O sea Aquí ya están como revueltos Sí Sí, sí, sí A ver Vamos para acá No sé por qué Vamos para acá Sí, sí, sí Sí El chiste es recorrerlo De hecho también estábamos evitando a unas personas que estaban ahí para no interrumpir Ah, todavía sigue más para acá Sí, sí Oh Yo te lo juro que creí que aquí acababa No Ah, su No sé si notaste que ya hay lámparas con luz Por eso Sí, sí, sí Las personas que luego vienen ya tarde Oh Se siente triste Se siente triste Se siente triste Exactamente Se siente así como Mira aquí Se siente triste Sí Estoy seguro que Si vinieramos en la noche Nos pedirían luz Sí Están muy solos Sí, están muy solos Mira, ahí hay otra también representando una iglesia Ajá A mí me gustan así, eh Hay que me entierran en una así Jajaja Ala, hay varias, mira Guau Oye, estoy enamorado, eh Del panteoncito de ustedes Y a veces resistió esa vela Guau Qué padre A mí me gusta mucho esto, eh Yo sé que los pantiones pues no son muy Muy agradables Pero A ver Yo disfruto estar en un panteón Miren Vamos a tomarle una foto aquí Órale Muy, muy padre Muy, muy padre Sí, llegó Llegó el olor, sí Como a Flor Algo descompuesto Como a Adria Estos Ya no me pongan esos caminos, mira Ah, mira No, me dicen ven Exactamente No sé por qué Te lo juro Sí Sí Aquí no hay tantos Te iba a decir Guau Sí Sí Allá Allá Estoy seguro No, no, no Sí Hay muchas cosas alrededor exactamente Familia Urbex Miren Ahí enfrente Aquí Hay un camino Y obviamente Uno se podría meter Entre estos De plátanos, ¿no? Ajá Y café Y café, exacto Y ahí voy, miren Oye, cualquier cosa me jalas, ¿eh? No me mames No te vas a poner Necio No, es que Mira Mira O sea Este jalo Es que sí Se me Nos están sacando del panteón otra vez Si, nos están sacando del panteón ¿Puedo decir Vamos para acá, ¿no? Sí ¿No qué? ¿Me quieres lo que hablamos tantito? Nos regresamos A ti si no entras No entras No, sí Sí, pero ¿No conecta a otros pueblos? No sé Es que no se han robado para acá No, no, no Sí ¿Ah, tu tío? Sí, es que trabaja aquí Ah, caray Estoy seguro Que si le preguntamos Cada vez que haya escuchado Nos diría que nada No, no Nada Bueno, tú Hay más tumbas Pero por allá no Familia Urbex Hay más tumbas allá, miren No las sé ¿Ya las viste? Sí, pero no las había visto ¿Qué hacen allá? No sé, sí Pero están Están muy alejadas de todas, ¿no? Sí ¿Qué es eso? Son alejadas Te supongo Que no las veo No va a ser peligrosa para nosotros No sé ¿Sí las escuchas, verdad? Sí Yo te necesito Pero no me dan las veo Después me queda viendo Ah, la me dio un golpe Uy, cabrón Te tienes que ver, ¿verdad? No Vamos No manches A ver, familia Urbex Vamos avanzando Sobre este camino Que me llamó la atención Ya ves, por algo Por algo quería yo venir aquí No manches No manches No manches Alá Soy emocionado Pero a la vez intrigado Pero Hay una ardillita Hay algo que no Que no me gusta ¿Por qué decidieron venirse hasta acá? Esta es la pregunta ¿Te imaginas aquí en la noche? Ah, eso es Es padrísimo Es padrísimo Ay, si no te iba yo para Agarrar aquí ¿Dónde estás? No manches ¿Quién eres? Ay Obviamente ahorita se escucha Toda la naturaleza Y nos daría miedo Si en verdad Hasta los pajaritos Dejaran de De cantar Porque es cuando llega Una presencia Muy fuerte O oscura ¿Oíste eso? Sí, pero no se vio nada ¿Cómo que cayó? Ajá, como que algo cayó Pero caminó Caminó, exacto Caminó Miren Ahí están las cruces Increíble Alejados de El alcohol Alejados de De lo que es el panteón Miren Vamos a hacer una cercana A ver si ¿Dónde va esta? Ay Estoy maravillado Wow Es un paraíso Aquí No manches A la mina No juegues Vienes 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 Gracias.